Cuando Leopoldito era chico, quería ser bailarín, y los padres le dijeron, de ninguna manera, eso es de putos. Creció y quiso ser diseñador de modas, los padres le dijeron, no, eso es de putos. Creció un poco más, quiso ser cocinero, y los padres le dijeron, no, eso es de putos. Leopoldito creció y creció, hoy es puto y no sabe hacer nada.